...de guardia, inquieto en el puesto número 3, partida retirada de última hora el ejemplar Capitán América por la parte central de la cancha César Augusto con Papá José también viene metiéndose en la pelea el ejemplar Tremens en los primeros metros del recorrido hay fuerte pugna por la primera ubicación, dominando ligeramente César Augusto ataca Flamante por la parte central para el segundo mientras tanto Evolution corre en el tercero por la parte interior, cuarto Papá José así recorren los primeros 400 metros, están peleando la punta ahora, codiciado por dentro y el ejemplar Tremens por el centro del ejemplar, el número 10 César Augusto, dominando, codiciado César Augusto a medio largo, ataca para el tercero Evolution, viene para el cuarto lugar con tropiezos el ejemplar Tremens, dominando, codiciado, insiste, el ejemplar César Augusto, codiciado delante dominando, codiciado, segundo César Augusto, tercero Tremens, cuarto Flamante, quinto Evolution después Capita Junior con misil de amor, comendatore, papá José en el penúltimo puesto y último el Catira Luis fue retirado detrás de la parada de partidas el ejemplar Capitán América, el número 11